Qué gusto me dará saludarles. Soy Marcela Figueroa, CEO de Marsanto Producciones, Espacio y Territorio de Paz. Nos encontramos en la FIL en Guadalajara, en este evento maravilloso que podemos disfrutar año con año aquí en nuestro estado de Jalisco. Estamos en el stand de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy nos han invitado para que realicemos una compartencia con ustedes en el tema de filosofía esencial, sentimientos y emociones para una cultura de paz. Tenemos un gran invitado de honor que nos va precisamente a compartir toda esta riqueza que ha generado a lo largo de 20 años. Y me refiero al maestro Álvaro Cuevas, quien está aquí ya presente con su bienvenido. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias Marcela, ¿qué tal? Muy bien, pues empezaremos a compartir lo que es la filosofía esencial a través de preguntas. La dinámica que queremos hacer es un diálogo, una charla que nos permite sensibilizar la conciencia. Bueno, sí, perfecto. Vamos, empezamos entonces para que conozcamos la filosofía esencial. Adelante, Marcela. Bueno, la filosofía esencial contiene elementos, primer, elementos. Son tres preguntas. Esas tres preguntas, cuando son unificadas, generan lo que es una frase. Se tienen lo que son seis campos. Que al unificarlos generan lo que es una mismidad. Y tenemos tres ecosistemas que nos permiten generar lo que es un diólogo. Sí, la filosofía esencial es el contenido y en esencia es lo que podemos compartir con ustedes. Si queremos profundizar o verlo desde otra forma, se puede terminar cero. A ver, vamos viendo. Aquí parte la filosofía esencial. ¿Es una corriente de tu propia creación? Sí, se funda hace 21 años. La intención ha sido compartir a través de coordenadas. Nosotros le llamamos coordenadas. Son puntos en donde podemos comunicar, sensibilizar y profundizar en los temas. ¿Y qué tal si nos vas explicando cada uno de estos pasos, podríamos decir? Podemos estar aquí, independente. Ahora sí que dependen de esas preguntas. Primer pregunta es en esencia y en eres. Entonces, es una pregunta filosófica que nos permite darnos cuenta que vendría siendo la segunda en el donde estás. Si seguimos profundizando, nos lleva a un deseo profundo. Primer pregunta, segunda pregunta y tercera pregunta. Como lo hemos dicho en un principio, estas tres nos llevan a una frase. Entonces, ¿quién eres? ¿Tú eres tu más profundo deseo? ¿Cómo es tu deseo? ¿Es tu intención? ¿Cómo es tu intención? ¿Es tu voluntad? ¿Cómo es tu voluntad? ¿Son tus actos? ¿Cómo son tus actos? ¿Será tu destino? Entonces, estas tres preguntas, en esencia, se conjuntan en esa frase. Y después de ahí pasamos a los seis campos del ser. Si queremos seguir profundizando, en estos seis campos, en la parte física, en la parte sentimental, en la parte mental, espiritual, astral y akashica. Todas estos unificados nos llevan a una mismidad. Cuando podemos estar conscientes. ¿Qué significa mismidad? Que estás en todas, con equilibrio. O consciente que estás en desequilibrio. Claro, estás. ¿Cómo nos puedes explicar tus códigos? La esencia de cada uno de los campos. Por ejemplo, ¿qué es físico? ¿Qué es sentimental? ¿Qué es mental? Ya sabemos, vamos a estar profundizando, es el físico, si queremos profundizar, hay tres ecosistemas, que vendría siendo arte, educación y salud. La salud habla del equilibrio de estos seis. La educación habla de la formación de estos seis y el crecimiento de algunos. Y lo que es el arte es la expresión de los mismos. A ver, me repites otra vez, salud, educación y arte. La salud es el equilibrio del ser. Es la formación del ser. Y lo que es el arte es la expresión del ser. Eso es lo que obramos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿cuál de todo? O sea, una acción. Por ejemplo, la educación, el mente. Si hacemos una educación, ¿cómo nos formamos mentalmente? Entonces, una formación mental vendría siendo algunos libros. Los libros o información pueden ser físicos, pueden ser libros virtuales, pueden ser revistas. Es un entrenamiento, puede ser una conversación con una persona. Mencionaste astral y akashico. ¿Qué significa el campo astral y qué significa el akashico? Para nosotros en la persona presencial, el astral es el corpóreo. Es todo aquello que deja de ser masa de la creación del físico, ya deja de tener esa parte corpórea, pero existe. No es donde navega. Es decir, si yo ahorita mando, vamos a hablar de hablando o haciendo un comparativo tecnológico. Si yo agarro mi operador o una computadora o mi celular, yo puedo mandar un mensaje que es información que vendría siendo parte de la caja. Es una data creada bajo símbolos, bajo letras, que nos podemos comunicar y todo ese contexto nos lleva a un sistema que se llama lenguaje. Y si nosotros lo mandamos, viaja, ¿pero dónde viaja? O sea, si yo agarro este celular y testeo, que era una información, ¿pero cómo viaja? Si no existe un cable, antes era imposible decirlo, hoy en día sabemos que la tecnología lo puede hacer. Existen las ondas y por ahí pasan los puntos. Por ejemplo, el arte en akashico, ¿cómo es? Por ejemplo, el arte es una manifestación del ser. ¿Cómo manifestamos la información del ser? A través de símbolos, a través de formas, que se generan hologramas. Eso es un holograma y es la data de la información. Antes de ser energía, es información. La agrupación de esa información nos genera energía. Por ejemplo, salud en las emociones. ¿Cómo se generan las emociones? Nosotros nos nutrimos de emociones. El equilibrio de lo que hemos nutrido es el equilibrio. O sea, si yo tengo resentimiento, quiere decir que vuelvo a repetir algunos sentimientos. Entonces, ahí hay un desequilibrio porque de manera natural nos estamos aferrando ciertos sentimientos y el repetir nos puede generar ese repetimiento. Después se genera un síntoma que después se hace psicosomático y después se generan las enfermedades psicosomáticas que se afectan al físico. Ok. Y mencionaste el bioma. El bioma es trabajar los seis campos del ser dentro de los tres ecosistemas. Como mencionamos, es... Cada uno de estos es un ecosistema esenciales. En conjunto de estos ecosistemas los llevamos a un bioma. Los genera un bioma. ¿Cuál es la explicación del bioma? Es como en un planeta existen diferentes ecosistemas. Hay desierto, hay agua, hay lo que es montañoso. El conjunto de todos ellos conforman lo que es la Tierra. Y también nos has compartido en otras ocasiones cómo esta gráfica puede visualizarse también como algo virtuoso, circular. ¿Explicarlo de otra forma? Sí. Esto es como la creación del sistema. Nosotros leemos nuestra forma, nuestra escritura. Leemos nosotros de izquierda a derecha. La forma de leer de esta forma sería distinta. Esto es otra forma de leer. Bueno, lo habíamos leído así. Ahora la intención es leer desde aquí. Si nosotros tenemos la lectura del punto, es una forma distinta de leer. Entonces la conciencia, si la ponemos aquí, puedes verlo todo al mismo tiempo. Es decir, si hago una pregunta de quién eres, puedes estar aquí. Dónde estás, puedes estar acá. Y cuál es tu deseo más profundo. Si hablamos de los que hablamos de los campos del ser, hablamos del campo físico. Hablamos del campo sentimental. Hablamos del campo mental, espiritual, astral y akashico. Es una forma de expresarlo, de comunicar la información con una forma del físico distinta. Y entre campos existen coordenadas. ¿Dónde están las coordenadas? Por ejemplo, entre el físico y el sentimental, lo que debemos decir es el emocional. Es el emocional. Entre el sentimental y el mental están los pensamientos. Mental y espiritual están las ideas. Espiritual y astral están la esencia. Existencia y esencia. Y aquí se encuentra la nada. ¿Qué es eso de la nada? ¿Cómo que se encuentra la nada? O sea, si hablamos de todo esto, en un solo espacio, en una coordenada, puede contener al todo. El todo es contenido por la nada. ¿Y aquí está la mismidad? Ahí está la mismidad. ¿Es la conciencia, que es el darte cuenta de? Todas al mismo tiempo. O sea, si decimos un auto, en realidad, describir el auto sería el conjunto de todas sus partes. Hablar de todo el conjunto de sus partes nos llevaría a un proceso de sistema. Sistema eléctrico, sistema de carrocería, está dividido para fragmentar toda esa conceptualización que decimos auto, hay que fragmentar, esto es una fragmentación del cerdo. ¿Dónde entran ahí los campos? ¿En esta gráfica? ¿Dónde entran los ecosistemas? En el cómo se manifiesta. Cada uno de los... Así es, al norte, es decir, en el auto, vamos a hacer un comparativo. El auto necesita gasolina, necesita parte líquida. ¿De qué se alimenta? Bueno, se alimenta de agua, se alimenta de masa jugosa, vendría siendo aceite, gasolina, principalmente. El ser humano se alimenta principalmente de aire, es el elemento más esencial. ¿No? ¿Agua? También, pero... El esencial es el aire. O sea, se le llama la triada, o sea, si hablamos de carencia, hay una triada, que es la más elemental, es el aire, luego viene el líquido y luego viene el sólido. Entonces, se dice que en tres minutos sin aire, llegamos a la muerte, que lo que viene siendo el líquido son tres días, son tres semanas de solido. Hablamos de un promedio del ser humano, es una triada de carencia del ser. Entonces, el ser, al no dejar de tener oxígeno, es el más constante que llega a necesitar. En el auto, el que más consume es gasolina. Ok. Vamos viendo el sistema, o en cómo funciona cada uno, el ser humano, después del aire, sigue el líquido y después es el solido. Ok. Ahora bien, en cuanto a los sentimientos y las emociones, y sobre todo en el tema que nos interesa y nos compete, que es para generarlo para una cultura de paz, ¿cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo podríamos sensibilizarnos al respecto? Si queremos ejemplificar este mismo, ponerlo acá, diríamos cuáles son nuestras emociones aéreas. A ver, dame un ejemplo. La risa es una emocionaria. Sale una carcajada, cuando te ríes, expulsamos. De una manera, una obra de arte es saber reír. O hacer reír también. La alegría, pero una alegría muy intensa, puede producir amor. ¿Por qué? Porque cuando te ríes, es tanto tu alegría que a veces te lloras. Que lloras. Es cierto. Sí, sí. Hay ciertas emociones donde se llegan a atorar. Entonces, hay emociones aéreas, hay emociones líquidas y hay emociones más sólidas. La risa puede generar una cultura de paz. ¿Por qué? Porque contagias, porque llenas de chispa, de alegría y demás. Ese es un estado del ser. Hay emociones y hay sentimientos que hacen todo lo contrario. Por ejemplo, si estamos hablando del alegría, puede ser la tristeza. Son estados. O sea, que todas son estados del ser. Es como el picante. El picante lo podemos, si hablamos de culinario, estamos hablando que es un sólido. Pero el sólido produce aire. Y se hace, si hablamos del chile como ejemplificación, lo que produce el chile está muy a la par de las emociones y los sentimientos. Te puede provocar enojo o te puede provocar así como chile, ¿no? Ah, pero el estado físico, ¿cuál es? Es aéreo. Te irrita. Si le subimos más chile, es irritación que producen en ciertos seres. Puede producir una sudoración. Sudoración, enroquecimiento. La temperatura, la respiración, deja de ser profunda, se empieza a levantar y es una respiración, es una respiración muy corta. Exacto. A veces produce el calor, o sea, lo que produce es calor. Bien. Hablar de un juicio, ya estaríamos calificando lo que vendrán siendo las emociones. ¿Cuál sería el juicio? El chile es malo. Ah, ya. No, lo que estamos diciendo es que en el pensamiento, en el físico, mi reacción es que traes irritado o te irritas, pero culturalmente, digamos, en México, podemos digerir más ese tipo de condimentos. En ciertas situaciones, ciertas culturas, cierta genética. Ahí estamos hablando de cultura. ¿Qué entendemos por culturas? ¿Estamos hablando de mente? ¿O qué estamos sensibilizando de cultura de paz? ¿Cuáles son las acciones o materiales que vemos como cultura de paz? Pues cada uno de los campos hay que dominarlos para ir profundizando. Pero, a ver, por ejemplo, yo como ser, si quiero generar cultura de paz, empezando por mí y por los que tengo alrededor, ¿cómo le uso mis sentimientos y mis emociones? A veces, pues a veces no genero eso, pero, pero, ¿qué debo de hacer? Y la, y la, no sé, ¿cómo le hago? Primero es darnos cuenta. La clave primero es la conciencia. La conciencia es darnos cuenta. Si vamos en el auto, vamos manejando y alguien se pone o se adelanta, decimos, normalmente se metieron a mi carril. Puede existir un enomo, una reacción, y nosotros conceptualizamos que nuestro carril nos pertenece. Y más bien es una vía pública, en la cual transitamos todos. Si yo estoy en un estado de irritación y se mete una persona en el carril en donde yo voy, de una manera muy robusta, puede producir una reacción que produce una emoción a un sentimiento y a una ira ya nos está llevando a un estado de mayor profundidad. ¿Eso es la ira? Si el suyo es acá. Vamos a llevarlos a niveles de profundidad. Vale. Pues aquí ya está el discernimiento, y aquí ya está lo vivido a través de la experiencia y la sabiduría. Siguiendo la sabiduría. Lo puedes hacer de manera consciente o inconsciente. Ya una ira, ya estamos hablando que es un tema más profundo. ¿Es porque la ira luego te puede llevar a hasta golpear a alguien, o a bajarte del coche y pelearle? No. Nada más la intención es saber quiénes somos cuando vamos manejando. Saber dónde estamos cuando vamos manejando. Saber qué deseamos cuando estamos manejando. Es lo mismo. Las tres preguntas puestas al mismo tiempo nos permiten darnos cuenta quiénes somos, dónde estamos, y qué deseamos. Ignoramos a veces al día al lado. Si trae prisa, si trae una urgencia, o sea, ya no es prisa, una urgencia. Si tiene un mal día. Si tiene un mal día. Pero si nosotros estamos en un estado de mismidad, pues eso va a salir. El estado de mismidad es el equilibrio. Porque la conciencia, darte cuenta de... Del flujo que se mete a mundo en mi carro. Y es como no tomarte todo, pero me he hecho. Sí, está. Es un estado de... El español es el único tema que nos permite generar. Es como si yo hablo ensimismado, o sea, quiero decir que estoy... Así, o sea, estoy unificado. Pero si yo empiezo a abrir al campo de las posibilidades, pues empiezo a generar formas. Y empiezo a generar otras formas. Sí, porque te abres al campo de las posibilidades que permitís. Si nos vamos permitiendo, es la misma, es lo mismo. Pero estamos conscientes, abiertos. No empieces a ver todo como relativo. O sea, a estar así como flat. Como decir... Fluir. Fluir, pero ni te enojan, ni no te enojan, ni te enojan. Pero pasa y es transitorio. O sea, más bien es... Es transitorio. Vives el sentimiento, vives la emoción, pero el chiste es... ¿Cómo respondes ante eso? Aquí hay agua, sí. Es agua, es un líquido, que si lo tomo... Te hidrata. ¿Cómo hago para sacar lo que me acabo de meter? Estudando. Pero, ¿cómo hago para sudar? Con ejercicio. Si ahorita lo quiero sacar, ¿cómo saco lo que me acabo de meter? Llorando, sudando, haciendo ejercicio. El líquido que me acabo de meter, ¿cómo lo saco? A ver, ¿cómo? ¿Cómo me lo saco? Pues, si te pones a hacer ejercicio y sudas, sale líquido. Si te hago llorar, sale líquido. Hay un proceso... Si hablamos, hay un proceso de digestión. Hay que digerir el líquido. El líquido que va a salir no es el que tomé, sino ese hay que saberlo procesar. Entonces, cada cosa tiene un proceso. Algunos se atoran en el proceso, otros profundizan en el proceso, y otros pasan de manera más acelerada. A ver, ¿cuál es un tipo así rápido, concreto, del día a día, en donde podamos estar precisamente en esta conciencia, en esta medida, en la vida diaria? ¿Cuál? ¿Cuál ejemplo? ¿Puede ser en el auto, puede ser en el carro, puede ser en la casa, puede ser con la familia, conmigo? En la casa. ¿Con uno mismo? Con uno mismo, con uno mismo, porque tenemos que empezar... Para generar cultura de paz, tenemos que empezar con uno mismo, ¿no? Me levanto, no me levanto, o sea, si soy quien soy, me levanto, el donde estás, como despiertas. Es un arranque, ¿no? Es donde arrancas. Depende del estado, como despiertas, se dice que hay fracciones de segundo con lo que puedes hacer, y programas todo. Que detonas. Sí, 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 empieza... O sea, si te levantas de malas, o sea, a lo mejor se hace una cadena de cosas, 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 de cosas. Si te levantas sonriente, alegre y pleno, también sigues a esa cadena. Y es válido a las dos, las dos se viven, y las dos se experimentan, y las dos se procesan y se ingieren. De ahí, es la importancia de vivir los sentimientos y las emociones, de no tenerlos reprimidos, de sentirlos. De concientizar, o sea, estamos hablando de sensibilizar la conciencia. Te haces consciente de tus sentimientos, te haces consciente de tu físico. Te haces, ay, me duele la espalda. Te haces consciente del dolor de espalda. ¿De cuál? Es específico, ah, del lugar 4 y 5, existe un dolor. Voy a checar cuál es el dolor que me ataca. ¿Por qué me está conectando con ese dolor? Ah, es que hice ejercicio. Ah, pues, bueno, fue la repercusión de días pasados. Eso quiere decir que el músculo está trabajando. Entonces, nos damos cuenta de cómo va funcionando. Pero, y a veces sí hay un resentimiento. Estamos viendo que nos está generando el repetimiento. Resentimos ese sentimiento. La idea es cortarlo, para dejar de estarlo sintiendo. Procesarlo. Y dejarlo fluido y ya pasó. Si me enchiló, pues ya me enchilé. O sea, pero es un periodo, pero de ahí es procesarlo y expulsarlo. El cuerpo es muy sabio. Se va a quedar como esencial y lo demás lo vas a echar. Aún no lo vamos a dar a la nada, a expulsarlo. Es lo orgánico. La idea de expulsarlo es que sea dirigido, o sea, para que luego no somatices esa emoción que te haga en su capada. El agua estaba tan buena que voy a evitar que salga. Entonces, no verá el baño. Está buenísima. Es algo, un proceso que va a afectar mi físico. Si yo quiero que esta agua que acabo de tomar, la quiera contener. Es algo natural que vaya y deseche lo que he tomado, lo que dejó de ser bien. El agua sirve para hidratar. ¿Por qué? Porque somos agua. Entonces somos agua. Hay que consumir esa agua para ir empatando. Cierta edad necesitamos esa agua. Pero si yo la quiero retener, no tengo problemas. ¿Te metes en problemas? Son variables que, si yo digo no, y si, si no tengo líquidos, pero si de manera consciente dejo de ir al baño para orinar, ¿qué va a suceder? El organismo empieza a colapsar. Sí, sí, sí. Te empiezas a hinchar o a lo mejor te toques tu... Físico. En el sentimental. En el sentimental estás... Hay que obrar. Si obramos las emociones, las vamos a expulsar. A ver, quiero hacerte las tres preguntas. ¿Quién eres, maestro? ¿Quién soy en este momento? Ser que comparte una filosofía esencial. ¿Dónde estoy? En la fil. Esa es la segunda pregunta. ¿Dónde estoy? Es la segunda pregunta. ¿Dónde estás? Estamos en la fil compartiendo con ustedes lo que es la filosofía esencial. ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuál es tu deseo más profundo? Está. ¿Quiere decir que estas tres preguntas se van respondiendo conforme al momento? ¿Y que siempre se van evolucionando, nutriendo, o van cambiando? ¿Concientizando? ¿Concientizando? No siempre las tres respuestas son las mismas. Bueno, es estar consciente de las preguntas. Esa es la clave. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Dependiendo de tu deseo? Ajá. ¿O según tu carencia para llegar a ese deseo profundo? Ay, no, no, no. A ver, explícalo otra vez, otra vez. ¿Cómo fue? Sí, es lo mismo que dije, pero nada más va al revés. Ok, ahí va. Dejas de ser tu deseo más profundo cuando llegas a concientizar cuál es tu carencia. ¿Qué? ¿Cómo es tu carencia? ¿Es tu intención? ¿Cómo es tu carencia? ¿Qué? El campo donde pertenece todo lo que es la filosofía, aquí la ubicamos y es en donde nos podemos sensibilizar. Es una metodología de modelo creado para sensibilizar a los seres humanos. Comparte con nosotros tus redes sociales, donde podríamos estar en contacto contigo, donde está por ejemplo el Museo de la Filosofía Esencial, que también eres fundador de él. Compártenos todo esto. Sí, estamos ubicados en Luciliano Sánchez, que es el MUFE, el Museo de la Filosofía Esencial. Luciliano Sánchez 1078, ese es el interno. Estamos en un espacio más en el Museo del Tronco Mágico. ¿Mufecito? Sí, tenemos un espacio ahí. Cuestiones urbanas, tenemos un espacio urbano donde hay esculturas, hay murales y tenemos otro virtual donde nos pueden localizar. Todos dejamos valla.com y de manera personal es albarocuevas.com, página web que ahorita está en construcción. Se tiene también lo que es el Instagram, que es albarocuevas de Alba y Facebook, albarocuevas. Nos agradecemos muchísimo la compartencia que ha dado el maestro Cuevas el día de hoy. Promovemos, soy discípula de él y promovemos la compartencia, es dar lo mejor de cada uno de nosotros, es dejar de competir para compartir. Y el día de hoy el maestro Álvaro Cuevas ha realizado una gran compartencia de toda su riqueza y de todo el conocimiento que ha cultivado a lo largo de más de 20 años. Gracias por estar enseñando, me ha permitido seguir aprendiendo y aprender de una gran maestra, por lo cierto. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias y un fuerte abrazo. Marcela Figueroa, a los dos. Muchas gracias.